La victoria es grande Pero es mucho más grande el que conmigo está Sé que la victoria es grande, es grande la batalla Pero es mucho más grande el que conmigo está Quiero invitarte a que no te despegues de esta predica Estamos hablando de la parte 2 de esta serie que se llama Compromiso Y parte de lo que vamos a estar hablando va a ser la reciprocidad La verdad es que no hay una relación saludable Ni entre padres e hijos, esposo, esposa, trabajador, empleador No existe una buena relación si no hay reciprocidad Es verdad, me dan pero yo también tengo que dar Toda pareja donde una de las partes da pero la otra no da Esa relación está destinada al fracaso Y todo redunda en torno a una sola cosa, el compromiso Por eso debemos de entender que es algo vital en toda relación Quiero leerte el versículo del que vamos a estar predicando Dice Dios mismo hablando aquí en Filipenses 2.2 Prácticamente dice O sea la palabra registra este versículo Lo cual quiere decir que es bien importante Tal y como lo dice el versículo La reciprocidad de nosotros con Dios Dios nos bendice todos los días Nos da oxígeno, nos da agua, nos da aire Sin cobrarnos un centavo Pero que damos nosotros a cambio Dios espera reciprocidad de nosotros Y vas a aprender ese principio bien importante Como ya dije es parte del compromiso Espero que aprendas mucho Diga conmigo la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas Soy rico Si Él dice que tengo salud Soy sano Si Él dice que tengo salvación Soy salvo Si Él dice que soy su hijo Soy importante Por eso de hoy en adelante Nadie más me definirá El único que me define Es Dios Mi Hacedor Denle un aplauso al Señor Mire, es tan importante Estas cositas que decimos Porque usted sabe que el mundo Nos define en base A aquellas cosas que practicábamos Cuando no servíamos al Señor Si tú bebías Te llamaron el borracho Y aunque hayas dejado el vicio La gente te asocia como borracho Por eso es importante Que no nos defina la gente Sino que nos defina Dios Quiero que me ayude a leer un versículo Ahí se lo van a estar proyectando Filipenses capítulo 2 Verso 2 En esta versión Lee bien interesante Dice Háganme feliz del todo Y anden de acuerdo De acuerdo Teniendo un amor recíproco Y un interés unánime Por la unidad Quiero que le ponga atención A esa palabra A esas dos palabras Amor recíproco Repitamos Amor Amor Recíproco Amor Recíproco ¿Qué quiere decir eso? Que lo que A mí me den Yo tengo que devolver Esa es reciprocidad Siéntese Vamos a A elaborar Hoy vamos a aprender Algo tremendo Es el segundo mensaje Que tenemos preparado Sobre el compromiso Y hoy vamos a comenzar Hablando sobre Lo que es la reciprocidad Miren Las verdaderas bendiciones De Dios Vienen cuando Estamos completamente Ensamblados En Dios Las verdaderas bendiciones De Dios Es cuando Se ensambla Bien uno en Dios No sé cuánto Fíjense Hace años Años A mi esposa Le regalaron un carro A de esos Coreanos Hyundai Le dicen en Latinoamérica Pero aquí le dicen Hyundai De todas maneras Aunque les haga la propaganda No De nada sirve Y iba mi esposa Tranquila Ahí por Government Center En el centro De Boston Cuando de repente Vi pasar una Una llanta Y el carro Quedó así Y Ahí nos quedamos No había manera Porque la pieza Se desensambló No había sido Bien Puesta Y nos tocó Que pagar una grúa Que nos llevaran El carro Y la gran vergüenza Que pasamos Porque una pieza Del carro No había sido Bien ensamblada Quizá De fábrica Esa misma situación Pasa Cuando nosotros Como miembros De una iglesia Nos afamos Y dejamos El carro de Dios Todo cuarteado Porque usted No aguantó Con el compromiso Que había aceptado Dentro de la congregación Pero el carro De la familia También queda Todo cuarteado Cuando el esposo Se zafa Y deja a la esposa Con los hijos O la esposa Se zafa Y deja Al esposo Con los hijos Y así es cuando Vienen los accidentes Vienen Todos los problemas De la familia Y es terrible Pedirle a Dios Que haga por nosotros Lo que nosotros No estamos dispuestos A hacer por él Nosotros tenemos Una manera De venir a las iglesias Hermanos Bien rara Ponga a orar Una persona Y lo primero De lo que va a comenzar A abrir su boca Y a decir es Deme 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 Algunos Ya aprendieron A decir gracias Por lo que me diste Gracias Pero es Dame Señor Dame Señor Y yo le voy a decir algo De ahora en adelante Cada vez que usted Vaya a orar a Dios Hay personas que dicen Pastores que yo le oro A Dios Y las oraciones No son No son Escuchadas Por Dios Dios te las escucha El problema Es que Dios Te va a dar En base a lo que tú das Y tú no puedes Ir a Dios A decirle Dame Cuando tú no le estás Dando Porque él Es un Dios Recíproco Te va a dar El oxígeno No te lo va a quitar Te va a dar Los rayos Del sol Y todo Pero Aquellas personas Que tienen El derecho De ir al Padre Y decirle ¿Qué pasó Señor? ¿Quiénes son? La gente recíproca La gente que le da A Dios Sin medida Número uno Ahí en sus notas Ponga la importancia De la reciprocidad Mire lo que dice Mateo Capítulo 7 Verso 2 Esto lo dijo El maestro En la versión Dios habla hoy Dice Pues Dios Los juzgará Ustedes Oiga De la misma manera Que ustedes Juzguen a otros ¿Qué me está Diciendo eso? Que mi relación Con Dios No solamente Es una relación Vertical Sino que también Es una relación Horizontal Hay gente que dice Yo con Dios Me llevo bien Pero con la gente No Muy problemática No se puede Pues Dios Lo juzgará A ustedes De la misma manera Que ustedes Juzguen a otro Oiga lo que dice Y con la misma Medida Con que ustedes Den a otro Dios le dará A ustedes Dígame Si la reciprocidad No es bíblica Y no estamos Hablando De darle A Dios Allá arriba Sino Darle al prójimo ¿Está entendiendo? Dicen que una vez Se juntó Un cristiano De esos Que no le gusta Diasmar Con un judío Los dos Tacaños ¿Verdad? Y le dice El judío Al cristiano Tacaño Le dice Oye Y le dice ¿Y tú Cómo es que Le das a Dios? Fácil Le dice Yo hago un círculo Así en el suelo Tiro El dinero Que me pagaron En la semana Y el que caiga En el círculo Eso le doy a Dios Está bonita ¿Y tú cómo da? Le dice Yo le dice Agarro el dinero En la semana Lo tiro Al aire Y lo que Dios Agarra es de él Y lo que caiga Es mío Así hay personas Que dicen No es que Dios no necesita ¿Verdad? Pero leyó muy bien Lo que acabamos De leer ahí ¿Sí o no? Ahora ¿Te recuerdas De la parábola De los deudores? Es una parábola Muy, muy Importante Dentro de la Biblia Dios le perdonó Una deuda Millonaria Si nos vamos A la traducción Lenguaje actual En Mateo 18 23 Dice que El que tenía La gran deuda Debía 60 millones De monedas De plata Eso es como Cuando yo soy Un gran pecador Y Dios viene Y me perdona Todos mis pecados Así era de grande Mi deuda Pero de repente Hay un hermanito Por ahí Que me debe Y dice La palabra Que Este hombre Fue y no le quiso Perdonar Una pequeña deuda A otra persona Que le debía Solamente 100 monedas De plata Y que Lo que hizo Dios En la historia Entonces El rey Mandó Llamar A aquel Empleado Y le dijo Que malvado Eres Oiga El que usted No practica No practica Reciprocidad Por la gente Te pone En la categoría De malvado Dice Que malvado Eres Y aquí estamos Dios Hablándonos A nosotros Y le dice Y le dice Te perdoné Todo lo que Me debías Porque me Lo suplicaste ¿Por qué No tuviste Compasión De tu compañero? ¿Sabe Cómo le llama Señor Aquello De que Cuando a mí Me dan Yo también Tengo que dar Compasión Entonces Si nosotros No vamos A practicar La compasión En muchas iglesias El ministerio Que le da Al pobre Le llaman El ministerio De compasión Y dice De tu compañero Así como Yo tuve Compasión De ti Mira Aquí se pone Bonita la cosa El rey Se puso Furioso ¿Cómo se puso Del rey? ¿Por qué? Por no Practicar Reciprocidad ¿Cómo se pone Dios Cuando no somos Recíprocos? Furioso El rey Se puso Furioso Y ordenó Que castigaran A este empleado Hasta que pagara Todo lo que Le debía O sea Toda la deuda Que ya le había Perdonado Los 60 millones De monedas Ahora le dijo Ya no te la voy A perdonar Así es de serio Esto Y yo ya le dije En la parte Una de esta serie Que lo único Que da Vida La reciprocidad ¿Qué es? El compromiso Porque ese es El tema Del que estamos Hablando No hay Reciprocidad Sin compromiso Porque amados hermanos Es que hay veces Que no es que Duela dar Es que no dan Gana Hay varios elementos A veces no dan Gana de dar A veces duele dar Y a veces como que La persona A la que tenemos Que darle Pues quizá Ni se lo merece Entonces Por eso es que Hay problemas Muchas veces En la gente Decir Es que yo no doy Por esta y esta razón Ahora En inglés Yo a veces uso Palabras en inglés Y en español Porque a veces El inglés se queda Corto En significados Y a veces El español Se nos queda corto El americano Cuando quiere llegar Al éxito A la cúspide A ese lugar Más excepcional Altísimo O sea Al tener un éxito Total en la vida Le llama Apex En español Se escribe Apex Y esto es Lograr la grandeza Lograr la excelencia Llegar a la punta Llegar a la cúspide Llegar a la cima Todo mundo Quiere llegar allí Pero todos Los expertos En liderazgo Y en el éxito En la vida Todos concuerdan Que nadie Que no practica Reciprocidad Puede llegar A ese estado ¿Cómo se llama En inglés? Apex No podemos llegar A la mera cima Sin reciprocidad ¿Era recíproco Cristo? Claro que sí Es más Cristo nos enseña Un principio Que sin que nosotros Le demos Él nos da Eso es ir más allá Todavía De lo que es La reciprocidad Que nosotros conocemos Sin estar Completamente Metidos en algo Nunca vamos a llegar A la cima De algo Póngase a pensar Usted quiere llegar A la cima De la predicación Y no estudia Y no estudia teología ¿Cómo va a llegar? Usted quiere llegar A lograr un sueño Una profecía Que Dios le dio Pero no mete Ni tan siquiera Un pie Un pie En la profecía Le dijeron Vas a ser Un gran Predicador Pero usted Ahí está esperando Que le caiga El tamal Del cielo Y no sucede Así El que tengas Un hijo En la casa Póngale atención A esto No nos hace Padres A veces Dice Usted es papá Si ¿Por qué? Porque tiene un hijo En la casa Ahora Si usted tiene Una pelota En la casa ¿Lo hace futbolista? ¿Si o no? Y si usted tiene Un hijo en la casa ¿Lo hace padre? ¿Qué es lo que Te hace padre? El compromiso ¿Qué es lo que Te hace futbolista Cuando tienes Una pelota en la casa? El compromiso A crecer En el manejo De esa pelota El que tengas Una mujer en la casa No te hace esposo ¿Qué es lo que Te hace esposo? El compromiso Que tengas Con esa mujer Que tienes en casa Oiga mi hermano Llega el momento En que nos vamos Estamos envejeciendo Dígamelo a mí ¿Y sabe qué? Se nos va a acabar El tiempo ¿Y sabe qué? Se nos Acaban Las excusas Y se nos Va a acabar La gente A quien culpar Porque mucha gente No crece No llega Donde debería llegar Por culpa Por culpa Por culpa De alguien Es que si yo No hubiera tenido Los papás Que yo tuve Yo fuera grande Lea El tipo de papá Que tuvo Elon Musk ¿Quién fuera Elon Musk De acuerdo al Tata que tuvo Aquí en la tierra? Fuera un Perdedor Un fracasado Pero nosotros Somos los que Decidimos El único Que me define Es Dios Si él dice Que me hizo Para grandezas Yo voy a ser Grandezas Aunque mis padres No me hayan enseñado Grandeza Porque nuestros padres Tal vez fueron Hasta víctimas Ahora Siempre A veces hay gente Que siempre Han sido Cristianos Casuales ¿Verdad? Que la agarran Suave Agárrala suave Hermano Es que Eso del cristianismo No es así Hermano Hay tantas cosas Para hacer Sin darte cuenta Que eres alguien Lleno de talentos Que Dios te ha dado Eso es así Ahora Hasta usan ¿Sabe qué? Hay personas Que usan el talento Como excusa Para no meterse En lleno O no Es que como yo ¿Verdad? Discúlpeme Que llegué tarde Porque es que Me tocó Que estar en otra iglesia Y que no sé qué Y diste mediocridad Allá Y diste mediocridad Aquí Porque Supuestamente Eres muy talentoso Ahora En vez de parecer Alguien genuino Gracias a como usas El talento Para Dios Operas Operamos nosotros Con cierta falsedad Con cierta carnalidad Como fingidamente Por falta de compromiso Y por no lanzarte Sin reserva Toda persona insegura Que usted vea En este púlpito Toda persona Que comete errores Aquí en este púlpito Es por falta de compromiso No estudiaron lo suficiente No prepararon Un buen mensaje No lo diseñaron De una manera Que no se confundieran Cuando están aquí al frente Y dicen Diablo desgraciados Que me arruinó El mensaje No Lo arruinó Tu falta de compromiso Con la preparación Buscar un chistecito Buscar una pequeña Anécdota Que contarle a la gente Para que las personas Pudieran entender Más a fondo El mensaje Que les tocaba predicar Me van siguiendo Hay personas Que operan En un 10 En un 20 En un 30 40 50 70 Cuando tienen La capacidad De producir A un 100 Ahora mi pregunta Es Si tú tienes La capacidad De producir A un 100 Dígame usted Todos ustedes Están produciendo A un 100 Dígame Si o no Lo sabemos Y lo peor Es que algunos De ustedes Que dijeron Que no Ustedes saben Que ustedes No están operando A un 100 Mi pregunta Es por qué Falta de compromiso Falta de compromiso Segunda cosa Esto está en inglés Discúlpenme Pero Tiene sentido En inglés Y en español No mucho Fact check Y Fake news Yo creo Que le dejaron Espacio Para escribir Fact check Fake news Usted que nos ve En latinoamérica Perdóneme Pero Esto no tiene Sentido En español Quiero que Lea Mateo 23 3 Conmigo Para que entienda Lo que le estoy diciendo Ah bueno Ahí se le escribieron ¿Verdad? Mateo 23 3 Dice Por lo tanto Practiquen Y obedezcan Todo lo que Los fariseos Los saduceos Los escribas Digan Que hay que hacer Pero no sigan Su ejemplo Pues ellos Hacen Ellos No hacen Lo que enseñan ¿Qué es lo que está diciendo? Hagan Todo lo que Los fariseos Los saduceos Y los escribas Dicen que hay que hacer Pero no hagan Lo que ellos hacen ¿Qué quiere decir eso? Jesús Vino Y le hizo un fact check A los fariseos ¿Qué quiere decir Un fact check? Es Chequear Examinar Analizar Si lo que tú Dices que eres Es lo que tú Verdaderamente eres A eso se le llama Un fact check Cuando uno sube Videos Al internet Yo a veces Subo algunos Y La gente Me comenta Y me dice Lo que usted Dice En ese video No es así Y le dije Hágame un fact check ¿Qué quiere decir Hágame un fact check? Vaya Y revise ¿Qué dice La medicina Sobre esto? ¿Qué dice El experto Este sobre esto? Y entonces Júzgueme Si lo que yo estoy diciendo No es correcto Pero hágame un fact check No me lo diga Porque a usted Se le ocurre Llevarme la contraria Entonces yo quiero Que usted Se ponga a pensar Diga conmigo Soy cristiano Eso es lo que nosotros somos Ser cristiano Quiere decir Que yo sigo Las pisadas De el maestro Jesús Y que Dios Venga Y te vaya a hacer Un fact check Si tú eres cristiano O no Lo voy a analizar Te voy a analizar Hijo Desde que salgas De la iglesia Te voy a analizar A ver si eres cristiano Cuando usted viene Y participa De la santa cena ¿Qué es lo que es la santa cena? Hacer un fact check De usted mismo Chequearse Si usted verdaderamente Está bien con el Señor O está dándole casaca a Dios Y después de El fact check Viene fake news O sea Si usted Lo que dijo No pasó el examen Que se le hizo De si es verdad o no Entonces usted Es un falso Entonces Ahora está muy De moda Lo que se le llaman Fake news O sea Noticias falsas Y muchos de los videos Que vemos Son noticias falsas Que llame a no sé qué Y le van a dar papeles Noticias Hay un montón de noticias Que aquí el abogado Tal y arregla Los papeles Está Verdad Aunque usted No esté casado Con una americana Que no haga papeles Cuando usted va a analizar La ley de los Estados Unidos Usted se va a dar cuenta Que esa noticia Es falsa Fake news Y muchos de nosotros Decimos Cuando pasamos al frente Y nos dan un privilegio Es que amados hermanos Si le vamos a servir al Señor Hagámoslo de corazón Tenemos que levantar Esta iglesia Hermanos Es tiempo De que Traigamos un avivamiento Y cuando El que está sentado Te ve Dices He's fake news Me están captando Mire todos los problemas Que pudiéramos arreglar Si trabajáramos En el compromiso Ahora nos podemos Convertir en un anuncio Falso Diciendo lo que no somos Lo que decimos Que no es verdad Asesores de imágenes Gente lo necesita ahora Porque dice Hágame lucir De una manera Que yo quiero decir Algo bonito Porque yo Con mi personalidad Que tengo ahorita Lo único que digo Son cosas feas Arrégleme Como me maquillo Aunque usted no lo crea Yo soy cosmetólogo Y yo tenía que trabajar Para hacer maquillaje Con mujeres Cara redonda Para hacerse La lucir Un poquito Menos ancha O una mujer Que es un poco gordita Que se quiere cortar El pelo cortito Así Y yo tenía que decirle Miren No le va Porque se va a ver La va a hacer ver Un poquito más anchita Pero acórteselo De esta y esta manera Porque uno tiene Que asesorarlos Porque ellos quieren ser Algo que no son Y a veces eso pasa Cuando la gente Tiene que contratar Un asesor de imágenes Porque hay que cambiar La imagen Para que crean en mí De lo contrario No creen Pero sabe amados hermanos Que el que está seguro En Dios Quien es Y no es falso Puede ser chaparrito Puede ser Feito Gordito Pero como los usa Dios ¿Por qué? Porque no tiene que ver Con la belleza O quien uno Tiene que ver Con ser genuino Y el chaparrito Puede ser comprometido El alto Puede ser comprometido El gordito Puede ser comprometido Si no tiene nada Que ver Con su apariencia Usted sabe que El tema De fake news Y fact check Es algo que Hay que estarlo haciendo Ahora a diario Porque a veces Viene gente Que le dice a uno Unas cosas Tan bonitas ¿Verdad? ¡Wow! Dice uno Me impresionó Lo que dijo Pero ya nadie Le cree a nadie Por lo bonito Que habla Ya no nos creen Aunque estemos Diciendo la verdad Ya no nos creen ¿Por qué razón? Porque hay muchos Falsos Y Dios también ¿Sabe qué? Dios nos va a hacer Un fact check Todos los días A nosotros Si lo que estamos Diciendo que somos En realidad somos Y es más Tú mismo Te puedes hacer Un fact check Si lo que tú eres Cuando estás a solas Eres el mismo Cuando estás en público No necesitamos Que venga Dios A hacerlo Vendemos un producto Que no es parte De nuestro inventario Es como que el pelón Venga y te ofrezca Un buen shampoo Para que no se te caiga El pelo Ese producto No existe En su estante Y tratan de venderlo Es terrible Ahora Todo lo que nosotros Tocamos Escúcheme bien Terminará siendo Un reflejo De quienes nosotros somos Todo lo que usted toque Usted Se pudo haber casado Con la mejor mujer Del mundo Pero en el momento En que usted la tocó Esa mujer Se va a convertir En alguien Parecido a usted No sé si usted Ha visto esas fotos En el internet Que a veces ponen Que la señora Se parece al esposo Y hasta el perro Se parece a la pareja No sé si los ha visto En la foto Todos alargados Así flacucho Hasta el perro Es flacucho Pura fachada Y así somos Muchos de nosotros Puro camuflaje Puro fraude Una mentira Una simulación Aprendemos a simular Como que fuéramos Pero no lo somos Yo creo que este mensaje No sé si era para acá Pero Yo lo voy a entregar El costo Para ver la grandeza En nosotros Se llama compromiso Diga conmigo El costo Para ver Mi grandeza Se llama Compromiso Porque hay gente Que tiene 10 años De vivir aquí Y ahí andan Usando a sus hijos De intérprete Porque no han aprendido Inglés Porque nunca Se comprometieron A aprender El lenguaje Sencillo Ven hija Contéstame esta llamada Porque No understand La gente Falta de compromiso Se rinde fácil Y esa es la razón Número uno Porque La humanidad Fracasa Porque Crecimos En una cultura De rendirnos fácil Porque no se nos enseñó Compromiso Por eso a veces yo Cuando pequeño No entendía a mi papá Y ahora de viejo Lo entiendo Cuando me caía Y me pelaba las rodillas Y tenía yo que levantarme Rápido Porque si no me levantaba Mi papá me caía Meterme otros tres más Parece bien Me decía Eso habla de compromiso Yo era tan comprometido Que me pelaba las rodillas Y no pasó nada papá No pasó nada Todo tranquilo Mira ¿Sabías tú La efectividad De un león Cuando va a cazar Una presa? Ese león Feroz Veloz Fuerte Sabes que cuando Se le tira Una presa El 75% De las presas Se le escapan Y solamente El 25% Lo logra atrapar Y sabes Que la mayoría De gente Que tuviera un éxito De un 25% Diría Yo ya no vuelvo A cazar Todos se me van Y el león Se levanta Todos los días Determinado En que voy a salir A cazar Y si pierdo 75% De 100% No importa Esos 25% Suficiente Y sale a cazar Y sale a cazar Y cada vez que lo hace Se vuelve más efectivo Ahora El seguirlo intentando Hasta tener éxito Es lo que hace Al león Un león Seguir intentando Seguir levantándose Seguir luchando Fallar Pero levantarse Pero eso es lo que Muchos De nosotros Necesitamos Para convertirnos En fracasados No, eso es luchar Aprender inglés Por el amor de Dios Ni yo Diste no sabio Compré 5 libros CDs Cuando los vendía Tengo como 5 aplicaciones Y nada se me queda Vamos a hablar Número 3 Mediocridad Porque esto viene Esto es producto Están aprendiendo Mediocridad Éxodo 1.8 Lea conmigo Dice Entre tanto Se levantó Sobre Egipto Un nuevo rey Que no conocía A José Oiga lo que dice José Había sido José Con uno de los faraones Pero se levantó Un nuevo rey Que dice Que no conoció A José Y dijo A su pueblo O sea Reunió Como que ustedes Fueran Verdad El equipo Que operaba Más numeroso Más numeroso Que los egipcios Entonces Le dice Miren Los he reunido Porque quiero Darles Hice un fact check Y llegué A la conclusión Que Israel Es más fuerte Y más numeroso Y más numeroso Que nosotros Y miren Lo que dice Ahora Pues Seamos Sabios Para con él Sabe otras versiones Dice Seamos astutos Con Israel Porque Son Más fuertes Y más numerosos Que nosotros Pero no lo saben Y por eso Son esclavos Y nosotros Que somos más débiles Somos sus amos Pero si se dan cuenta Dios me libre Eso se pueden unir A otro ejército Léalo ahí Se pueden unir A otros países Y se nos van Entonces dijeron Pongámosle carga Y Dice Y acontezca Que Viniendo guerra Él también se una A muchos enemigos Y pelee Contra nosotros Y se vaya De la tierra Pero si usted Sigue leyendo Dice que El pueblo de Israel Entre más los oprimían Más se multiplicaban Y cualquiera dice Hey Gloria a Dios Está El pueblo de Dios Siempre va a salir Adelante En contra del enemigo Vamos a crecer más El problema es este Que si usted Es un mediocre Y usted se multiplica ¿En qué se multiplica? ¿Qué es lo que va a multiplicar Un mediocre? Mediocridad ¿Y de qué sirve Multiplicar mediocridad? Por eso No se iban Y seguían siendo esclavos Y eran tan esclavos Que aún en todo el desierto Se pasaron quejando con Moisés Y aunque eran más fuertes Y eran más numerosos No pudieron quitarse el yugo de Egipto Pero no solamente eso Se van con Moisés Se van con Dios Y en el desierto Dios tuvo que matarlos por burros Por tercos Porque creían que eran débiles Cuando no era así la cosa Entonces El enemigo Cuando nosotros cogíamos de un pie Como lo es la falta de compromiso Nos enseña a conformarnos con Mediocridad Nadie va a respetar al líder imaginario Que usted cree que es Respéteme hermano Porque en mi adentro Yo pienso que soy un gran líder Por fuera quizá no lo sea Pero respete al que yo creo que soy A ver quién lo va a respetar Israel en Egipto era mayor Ya se lo expliqué Y así es como surge una generación mediocre Donde todos los viejos murieron en el desierto ¿Cuántos de ustedes fueron Católicos? La mayoría Y no voy a hablar en mal de los católicos ¿Ok? Tengo que Usted va a una Biblia católica Y hay una diferencia Tienen unos libros que nuestra Biblia no los tiene Entre esos libros está Primera y Segunda de Macabeos Que la Biblia católica lo tiene Lindos libros Tremendos libros Una historia por el amor de Dios Rica de contenido del pueblo de Israel Pero la iglesia evangélica No los aceptó Y la pregunta es ¿Por qué no los aceptó? Se reunieron los grandes Allá en los inicios ¿Aceptamos los macabeos o no? No No los podemos aceptar ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y le voy a dar el por qué Váyase a Segunda de Macabeos Capítulo 15 Dice Segunda de Macabeos Capítulo 15 Verso 37 y 38 Así concluye el libro Así sucedieron las cosas relativas a Nicanor Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos Y yo termino aquí mi narración O sea, acabo el libro ¿Verdad? Si está bien escrita y ordenada Esto fue lo que me propuse Si es mediocre y sin valor Solo eso fue lo que pude hacer ¿Por qué razón no fueron aceptados? Porque el mismo escritor dice Yo creo que lo que yo escribí es mediocridad ¿Y cómo pudiéramos tener un libro mediocre en la Biblia? Amados hermanos Es tiempo de despertar Hay una anécdota que cuenta que un agricultor Llegó a necesitar varios empleados Y puso un anuncio en los periódicos locales Y uno solo llegó con una solicitud Y llenó la solicitud Uno Dijo, yo necesito Pero le voy a hacer, dijo, una entrevista Y le dice, ¿cuál es su fortaleza? Le dice, porque yo necesito un trabajador Y el hombre que llegó a solicitar También campesino le dijo Yo puedo dormir en medio de las tormentas y los huracanes ¿Y de qué me sirve eso a mí? Sabe manejar tractor Sabe sinyuntar bueyes Sabe hacer buenos surcos cuando Sabe sembrar Sabe cosechar Dígame algo Yo le dijo Yo puedo dormir en medio de las tormentas y los huracanes Y dijo, no me queda otra alternativa que aceptarlo Porque no hay más aplicaciones Y lo acepta El día siguiente lo va a revisar Tipo buenísimo Llegó antes de la hora Hizo todo Preparó todo Llegó la hora de salir Y el tipo seguía trabajando Y dijo, wow Qué tipo más bueno Tremendo No tenía que decirle nada Le daba ciertas instrucciones Y hacía eso Y terminaba haciendo más de la cuenta todavía Y dijo, qué bueno me salió Y un día La gente del sistema del clima Dijo, viene una gran tormenta Y un gran huracán Y se aproxima Y el hombre se dio cuenta un poco tarde Y cuando se da cuenta que viene el huracán Y la tormenta Corre al cuarto del que había contratado Y le toca la puerta Y allá lo único que oí era Porque él se lo había dicho desde el principio Yo duermo Tranquilo En medio de una tormenta Y en medio de un huracán Y el hombre dice Y le toca duro Pero le había echado llave por dentro Y cómo le quitaba Aunque le quisiera quitar Y le gritaba Y nada Y le pegaba a la puerta Y el tipo dormía En medio de la tormenta Y en medio del huracán Y dijo, no hombre Me toca aquí ir a arreglar todo a mí Dijo, voy a ¿Qué hago primero? Voy a ir a recoger el ganado Y lo voy a meter en los corrales Va a recoger el ganado Para meterlo en los corrales Todo el ganado estaba metido en los corrales Y de ahí sale y dice Ay Dios mío El heno El heno lo dejé fuera Tengo que ir a recoger eso Y lo tengo que meter Debajo de un lugar Porque si no se me va a mojar Y me lo va a desbaratar Llega al heno No hay heno Corre a los salones Donde meten el heno Todo lo tenía emparvado y amarrado Y dice La herramienta La herramienta va a salir Volando con este huracán Y sale a buscar Toda la herramienta Toda la herramienta Colgada en su bendito lugar Y dijo Ahora entiendo Porque este tipo me dijo Yo duermo En medio de la tormenta Y en medio de los huracanes Porque era una persona Que se preparaba a tiempo Era una persona comprometida Con el trabajo Y nosotros a veces No podemos dormir En medio de las tormentas De la vida ¿Por qué? Porque todo lo dejamos a medias Todo lo dejamos sin concluir Y cuando vienen Los huracanes De la vida Nosotros no sabemos Qué hacer Y lo único Que sabemos hacer Es correr a la iglesia Y que oren por nosotros Porque la vida Es un desastre Y sabe qué Y por eso hay gente Que dice Yo no sé Pastor Fíjese que Yo me pregunto ¿Por qué será Que yo no he avanzado En la vida? Sencillo Yo no sé Pero fíjese Pastor Yo no avanzo En el ministerio Viera como Y tengo años En esto Y no avanzo Falta De compromiso Usted tiene que amar esto Como su propia vida Y yo le aseguro Que las cosas Van a cambiar Ame su familia Como su propia Ame si a usted mismo Hermano ¿Sabe cómo yo sé Si usted se ama A usted mismo o no? Lo sigo al restaurante Donde coma Y lo que almuerce Me dice Si usted se ama A usted mismo o no Ah no Yo me amo tanto Que mire la platada Que me voy a hartar Yo me trato bien A mí mismo Usted quiere Que su esposa Respete Al usted Que quisiera ser Pero que nunca Se ha comprometido Nunca se ha determinado A ser Respetame ¿En base a qué? Al que yo creo Que soy No Yo te voy a respetar En base al que vos sos No puedo respetar Al que tú creas Que tú eres No funciona Mis amados hermanos Dios Responde Mis oraciones Dios Trátame De una manera Como tratas Al hermano Fulano De tal Y Dios Te va a decir Pero es que Tú no das Lo que el hermano Fulano De tal Me da Póngase de pie Espero que hayas Aprendido bastante Pero te reto Ahora que pongamos En práctica Estas enseñanzas Las enseñanzas Si no las vamos A practicar Sirven de poco Y algo bien Interesante Que yo sé Que se te puede olvidar Toda la prédica Pero no se te va A olvidar la anécdota De como este hombre Es contratado Por este Campesino Y el hombre La única referencia Que trae Es que el duerme Tranquilo En medio de los huracanes Y las tormentas Y ya aprendimos La anécdota De que el habla De esa manera Porque el se preparaba El estaba comprometido Con la excelencia Estaba comprometido Con dar lo mejor Por eso Cuando venían las tormentas El estaba preparado Pero cuando nosotros No estamos comprometidos En nuestra vida Para dar lo mejor Cuando vienen las tormentas Y los huracanes De la vida A veces nos van a encontrar Mal parados Y es importante Que tomemos esa decisión Y que más mal parados Podemos estar Que de repente Dios toque a nuestra puerta Y ni tan siquiera Tenemos una relación Con Él Pero es tan sencillo Ya Dios pagó el precio Por el pecado De nosotros Dio a su Hijo Como único Y suficiente Salvador Ahora resta De nosotros Aceptarlo Hay una herencia Poderosa Que Dios nos ha dejado A través de su Hijo De una eternidad Sin principio Sin fin Y el único requisito Es Acepten a mi Hijo Como Su Salvador Y prácticamente Tenemos un pasaporte A la eternidad ¿Qué te parece Si haces esta corta oración Conmigo? ¿Lo hacemos? Di conmigo Padre Te pido perdón Por mis errores Te pido perdón Por mis desaciertos Por mis desaciertos Que ahora te conectes En una iglesia Si no hay una iglesia Vida real En tu ciudad Conéctate con una iglesia Que sepas Que es una iglesia saludable Te recomiendo Que sea una iglesia Que esté en crecimiento Una iglesia Que tenga amor Por el perdido Y si no Pues conéctate En nuestra iglesia En línea Que te vamos a dar Toda la capacitación Necesaria Para que puedas Crecer mucho más Y que esta nueva relación Que acabas de entablar Con el Señor Sea una relación duradera Dios te bendiga Y espero Que sigas conectado Porque Viene la parte 3 La batalla Pero es mucho más grande El que conmigo está Sé que la victoria Es grande Si es grande La batalla Pero es mucho más grande El que conmigo está Sé que la victoria Es grande Si es grande La batalla Pero es mucho más grande el que conmigo está Sé que la victoria es grande, es grande la batalla Pero es mucho más grande el que conmigo está